Pero bueno, hoy hay mucha información, con un fuerte estruendo esta madrugada, residentes de la pequeña Habana despertaron. Así es, despertaron con una sorpresa al ver que su vehículo había sido chocado por otro en medio de una persecución policial, aparentemente detrás de un ladrón. Gina Romero nos amplía. Gracias y muy buenas tardes. Las autoridades continúan buscando al sospechoso que después de robar un vehículo, chocó contra otro que se encontraba estacionado. Por su parte, las víctimas, dueñas del segundo vehículo, indicaron estar muy agradecidas porque posiblemente este accidente les hubiera costado la vida. Ese es el momento en el que un ladrón de un carro durante su huida choca contra otro. El fuerte impacto despertó a los residentes de la vivienda donde se encontraba estacionada la camioneta. Esta tarde, los dueños de la Ford afirmaron que el seguro la declaró en pérdida total porque se partió el chasis. Viendo más o menos el detalle de cómo pasaron las cosas, que si ese vehículo no está ahí, se mete a la vivienda. Y las cosas hubiesen sido peor. El ladrón robó el Dodge Charger y por la velocidad no logró dar la curva. El accidente se reportó esta madrugada en la intersección de la 11 calle y la 7 avenida en la pequeña Habana. Sobre la avenida, Pedro Luis, huyó el sospechoso quien dejó atrás sus chancletas y su huida fue grabada por las cámaras de seguridad. Según la forma que él salió coborriendo, parece que es de la raza negra o algo así. Porque, pero como te repito, no se mira yo en el video. Y lo hizo sin zapatos. Sí, o sea, fue una cosa más bien extraña. Tenía chores rojos y una camiseta blanca, creo, que dijeron las policías. Segundos después del impacto, el conductor salió huyendo, dejando dentro del vehículo un par de chancletas y el celular. El impacto fue tan fuerte que las bolsas de aire se activaron. Y si usted conoce el paradero de este sujeto que huyó después de haberse estrellado contra esta camioneta, puede comunicarse y hacerlo anónimamente, como siempre, a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.